Buenos días chicos y chicas, papitos y mamitas, el señor les bendiga. Para hoy, desde la Estrategia Aprende en Casa, vamos a trabajar el área de Ciencias Naturales. Entonces, desde la Unidad Educativa del Futuro del Mañana, con Educación Preescolar, y quien les habla, la docente Blanca Cuellar. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño repaso, entonces, sobre los animales de la granja. Son aquellos que permiten y dan beneficio al hombre. En este caso, vamos a ver dos ejemplos, la vaca y la gallina. Entonces, vemos que la gallina nos da huevos y carne, la vaca, carne y leche. También vemos los animales de la selva, entonces, los animales de la selva que permiten, que son fuente de alimento, que ayudan al control de poblaciones, y también de ellos se obtienen vacunas y medicamentos, en beneficio al hombre o al ser humano. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta pronto.